¿Qué es la matrícula de verano? Entonces este año se ha decidido que las matriculaciones se iban a hacer por quincenas, es decir, la primera quincena de julio, la segunda quincena de julio, primera quincena de agosto y segunda quincena de agosto. De esta manera hemos visto cómo se ha incrementado el número de participantes en la escuela de verano, siendo en la primera quincena de 180 niños, en la segunda quincena también 180 niños, en la primera de agosto 130 y en la segunda de agosto 120. El número de monitores que se han contratado para la escuela de verano han sido de 11 para julio y 8 para agosto. Además, contamos con otros 8 monitores en prácticas también de apoyo. Las actividades que se van a realizar en la escuela de verano van a ser manualidades, deportes cooperativos y alternativos, juegos populares, juegos de agua y de gran grupo, dramatización, psicomotricidad, cinematica, reciclaje, coeducación y pautas de alimentación saludable. Además, se van a hacer otras actividades fuera del centro, como juegos deportivos en el pabellón de Virgen de la Cabeza, también van a ir a la piscina, van a visitar el Museo del Vino y van a hacer juegos al aire libre en el Parque Cervantes. También el horario, tanto para la escuela de verano como para el miniclub, es de 9 de la mañana a 2 del mediodía y contamos también con aula matinal, que también ha habido un incremento este año, que empieza a las 8 menos cuarto de la mañana. En el miniclub, que son niños de 4 años, también destacar que en la escuela de verano son entre 5 y 12 años, como decía, en el miniclub, que son niños de 4 años, la primera quincena tenemos 30 niños en la primera quincena de julio, la segunda quincena de julio son 26 niños, en la primera quincena de agosto 17 niños y en la segunda quincena de agosto son 16 niños. Se han contratado para el miniclub dos técnicos superiores de educación infantil y uno de ellos estará solo el mes de julio, porque hay más demanda, y otro de ellos estará el mes de julio y agosto. Las actividades del miniclub tendrán un carácter lúdico educativo y harán actividades como manualidades, reciclajes, psicomotricidad, coeducación, canciones y danzas populares y dramatización. El coste del miniclub asciende a la previsión del coste es de unos 4.500 euros y de 36.000 euros es la previsión de la escuela de verano. Si tenéis alguna pregunta más, también quiero destacar que como en años anteriores, el precio es por quincena de 15 euros, el precio se mantiene porque antes el mes era 30 euros y además continuamos con la reducción por segundo hijo y sucesivos de un 30%. No sé si tienen alguna pregunta más. No, todos, otra de las novedades es esa, que tanto la escuela de verano como el miniclub se desarrollan aquí en el colegio público Luis Palacios, también un poco viendo la demanda que hemos tenido de los padres, que a lo mejor tenían en el miniclub a un niño y otro lo tenían en la escuela de verano y tenían que desplazarse de un sitio a otro. Así de esta manera también le facilitamos a los padres que solo tengan que desplazarse hasta un lugar. Destacar algo muy importante, el objetivo de esta iniciativa del Ayuntamiento de Valdepeñas es la conciliación de la vida laboral y familiar. Y con ese objetivo es el con el que trabajamos todos los años para continuar mejorando, pues como este año se ha visto que funcionaba mejor el que las matrículas fueran quincenales, pues por temas de vacaciones, otras cuestiones, que fueran mensuales. Y con ese objetivo trabajamos, con ir adaptándonos a las demandas de las familias e ir mejorando cada año. Gracias.